O del mangue la menda arta vas manuj dujosque, anda kudo goresa da menvoa anda pesco dujo, sar yek podarca. Numa canara molpe ande y Biblia pa podarca, dicas que diferencias si can apenel pal podarqui le sunto ne dujosque, hay pa e podarca o sunto dujo. Que le podarqui le sunto ne dujosque del duma pa e buchi sar o sunto dujo, querer buchi ando servimos, ando ministry. Numa mekamafte penavto menge pa e podarca o sunto dujo, sar e persona o sunto dujo si dino ca o pacciatori, hay pa e buchi ca e si ca o sunto dujo te care el andral ande o pacciatori. No dicas que marca que si a menge dino o sunto dujo, o dela lo sardate ramola menge tele ande e Biblia, pa e misiona ca e si ca o sunto dujo, ca este ameta vas manuj dujosque, kai keras buchi le sunto ne dujosa po fundamento la Biblaco. A eso mai buchi anasa pa e misiona le sunto ne dujoski, mai vu xoro jasa le sunto ne dujoske po vas. No dicas akana ke yek andale mai bare misioni, ca e si ca o sunto dujo ramol pa menge ando 243 de shochtou. A me saboghe dicas yek he muiesa ca e nae vu xarado, sar ande eg voyaga e gloria le rayeski. Ai paguv juvas ande lesko patreto, ande gloria, ande gloria, de pa o sunto dujo le rayesko. No dicas akana ke o sunto dujo si ca e skavela menge sar mazolo Iesus, ai vos si ca e dela menezor de mazuvas po Iesus. Vos si ca e formilamen, ai paguvelamen de mazuvas po Iesus. Andakudo ame sar manuj dujoske, trubultavas astarde ai panglika e o sunto dujo, ai canajanasa, canasoski misiona siles andamende, te mukas palaleste, ai te das leskudotzan, kai trubulles, te paguvelamen ando patreto le Iesusosko. Ai te mukasaka de adikaske jes pala jes, vre amasa laste mazuvas po Iesus, ai amaro traio, avela paguvdo, ai si te traizaras y ek traio, ceresko peka chapuf. Vos paguvela maru karaktero, amarugindo, amariship, ai sasogo dikeras, kas te te das gloria le devlesa mare traiosa. Ai queras leski voia de pa kado, kai andezor le sunto ne dujoski, mazuvas po Iesusos.